Listo, gracias Gaetano, y buen día con todos, o buenas tardes, dependiendo de donde estén. Yo les pido, también si es que me pueden escribir, si mi audio está bueno, yo voy a empezar inmediatamente. De nuevo, mi nombre es Gustavo Vinuesa, aquí está mi correo. El material, porque siempre me piden esto, el material tanto del archivo, que voy a mostrarles como del deck de slides, por favor me escriben a este correo y me dicen que han venido a la charla y yo se los mando. Sí, les pido, me den una semana, porque hay veces que tenemos a veces docenas o incluso más de 100 requests, entonces les pido que me escriban acá, no me pongan su email en el chat, porque yo no puedo tomar nota del email, y luego el chat desaparece y me olvidé. Entonces les pido que me escriban acá. Feliz de mandárselo. Miren, este webinar es bastante directo, sí, es un tema que me gusta mucho a mí, me hace mucho esta pregunta, y la verdad es que la primera vez que lo puedo hacer como webinar, antes lo hacía mucho como demo, pero ahora tenemos material de apoyo que está muy bueno. Bueno, vamos a ver el alcance de la presentación, vamos a ver el monitoreo del proyecto con simulación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que un proyecto al que ya le pusimos, el proyecto que ya lo tenemos hecho en MS Project, ¿verdad? Ya le pusimos distribuciones de probabilidad, le añadimos nuestro registro de riesgos, ahora vamos a monitorearlo, es decir, vamos a simular que el proyecto va avanzando. Entonces, de eso se trata la charla del día de hoy. Y vamos a llegar a una conclusión, ¿no es cierto? Mi hipótesis es de que sí, se puede junto con el software, y es bastante simple, generar este tipo de monitoreos, y vamos a implementar y vamos a ver cosas que son bien, bien interesantes. Y luego, por favor, me ponen las preguntas cuando quieran. Bien, la charla de hoy está hecha como para 35, 40 minutos, siéntanse en total libertad de escribirme en el chat de preguntas, y yo se las voy respondiendo a medida que voy avanzando, ¿sí? Empecemos por este webinar. El webinar de hoy es la continuación de tres webinars, ¿sí? Entonces, eso está bueno porque para que la gente que los ha seguido, bueno, va a ver el final de la película, para la gente que no los ha seguido, tienen aquí incluso los links que les puse acá, que también me los han pedido, de los tres webinars anteriores. Entonces, esto quiere decir que si ustedes ven estos tres webinars, que tienen más o menos una hora de duración cada uno, más de este, podrían ya tener una especie de mini curso de cómo armar un MS Project completo desde cero, poner las distribuciones, registro de riesgos, y además monitorearlo. Entonces, está bien bueno, todo esté en los sitios, en el canal de YouTube de ALDE, por favor, de nuevo, escríbanme cuando quieran, me piden los archivos de estos webinars, feliz se los paso. Más bien, a la persona que me los pida ahora en este webinar, les voy a pasar los archivos de todos los tres anteriores también, ¿sí? Sin que me lo mencione, para que tengan todo, digamos que listo. Entonces, les pido, si no lo han visto, de nuevo les repito, aquí van a estar los webinars anteriores, ¿sí? Y me escriben, estoy viendo, por ejemplo, que Yamila me escribió, y ya con esto dejo el tema logístico, lo que hay que hacer es escribirme a mi mail, heavynuesa.es, y ahí con eso me escriben y yo se los paso. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Vamos haciendo una pequeña recapitulización de lo que hicimos. En el primer webinar, armamos un MS Project desde cero, ¿sí? No teníamos nada, sino ni idea, creo que es un archivo de construcción. Este archivo desde cero, le definimos tareas, responsables, dependencias, reportes, ¿sí? Estuvo 100% enfocado en MS Project. Armamos una metodología bastante simple, desde construir el EDT, ¿sí? Luego ponemos las tareas en el project, ponemos los hitos, ponemos los órdenes, los responsables, armamos jerarquías, ¿sí? Y luego ponemos dependencias y generamos reportes. Esa fue la primera charla. Luego armamos distribuciones para algunas tareas. Entonces, se acordarán que vimos este gráfico, ¿sí? Las distribuciones, que lo que nos dice aquí es que nos muestran la incertidumbre, ¿sí? Y además tenemos el impacto de eventos de riesgo, que será la tercera charla, ¿verdad? Aquí está el risk register o el registro de riesgos. Sí, capítulo, no estoy mal, en el nuevo Pinbox 11, ¿verdad? Toda esta parte de aquí, de manejo del risk register. Entonces, lo que queríamos es construir un modelo aditivo, ¿verdad? Donde se suman estas dos conceptos, que son la incertidumbre, que son, digamos, que la oscilación natural de las variables, más los registros de riesgo, que son inventarios de eventos de baja probabilidad de ocurrencia y de alto impacto. Lo que hicimos fue armar un archivo de ese tipo. Una vez que tenemos armado un archivo de ese tipo, ¿sí? No sé si se dieron cuenta que todo el tiempo que hicimos en estos tres webinars del análisis era para el momento de la planificación, ¿sí? Todavía no ejecutamos nada. Entonces, imagínense, iniciamos el proyecto, hicimos el project charter, y estamos planificando. Y todo este análisis se dio en la planificación. Ya lo integramos, hablamos con la gente, ¿sí? Pero, no estamos incluyendo la dimensión tiempo. Y esa era una de las patas, digamos, que le faltaba a esta mesa, que era este webinar que yo quería dar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, imagínense que tenemos este modelito, sí, conceptualmente, ¿sí? Estamos en el tiempo de la planificación. Y lo que vamos a hacer es monitorear al proyecto en el tiempo. Esto quiere decir que vamos a, imagínense que el proyecto dura cuatro meses. Entonces, al primer mes, hacemos lo que se llama un punto de chequeo, un checkpoint uno, ¿verdad? Al segundo mes, checkpoint dos. Digamos que al tercer mes, un checkpoint tres, y después se termina el proyecto. Entonces, la idea aquí es hacer un refresh, ¿no es cierto? Refrescar tanto las incertidumbres de mis variables, que pueden ser de costo, se acuerdan que lo hicimos con las duraciones de las tareas, ¿sí? Que puede ser que la duración de la tarea, ahora, como ya la conozco a la tarea, ya no tiene toda la incertidumbre que yo iba a tener, que iba a tener la tarea. Del mismo modo, los riesgos, imagínense que había un riesgo de que el diseño no sea aceptado por el ente regulador. Pero como ya me lo aceptó, ese riesgo deja de ser un riesgo, porque ya pasó el tiempo. Entonces, aquí, para cada uno de estos, existe un refrescamiento, ¿no es cierto? Tanto del porcentaje de completitud, como de las probabilidades, impactos, etc. Es bien importante saber, esto lo vamos a ver en detalle, lo vamos a saber en detalle, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Ahora que vamos a hacer estos puntos de chequeo donde se van a refrescar los modelos, ¿verdad? Voy a hacer una pausa y voy a decir, bueno, ¿cuáles son ahora las probabilidades de mis riesgos? ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son las incertidumbres de mis duraciones? Eso, tanto en la parte de at-risk, así como en la parte de project. Y en la parte de project, ¿qué es lo que hago? Yo avanzo, ¿verdad? Avanzo los diferentes tareas, y esto lo voy a abrir aquí, como para que se vea, ¿sí? Avanzo las diferentes tareas, por ejemplo, voy a abrir lo que se llama el monitoreo 1. Déjeme lo abro acá. Sí, ahí viene, se fijan. Lo que hice, acuérdense que para que yo pueda tener este porcentaje de completitud, tengo que haber hecho una línea base, ¿sí? Acuérdense que tengo que haber hecho una línea base primero. Genere la línea base, ¿sí? Que es la primera línea base, que es la que está aquí, de todo el proyecto. Y una vez que genere la línea base, puedo añadir esta columna, que es el porcentaje de completitud, e irlo cambiando, ¿sí? Y así se va cambiando en el project. ¿Sí? Acuérdense que hay dos archivos aquí, ¿sí? El de project y el de Excel. Vuelvo a la parte conceptual, ¿sí? Les quiero ir haciendo algo así en tándem, como para que no sea tan clase magistral, y luego no tengan dónde aplicarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar de las mediciones? ¿Sí? Imagínense, al inicio, si yo tengo una planificación, me dice que mi medición de riesgo, o de contingencia, es de un millón de dólares. A medida que el proyecto va avanzando, ¿qué se esperaría que pase con el riesgo? El riesgo debería ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, las variables y las probabilidades de impactos de los riesgos tienen que definitivamente irse reduciendo, porque ya pasé, por ejemplo, las partes de aprobación regulatoria. Ya pasé, imagínense que estoy construyendo algo, cualquier obra de infraestructura, a medida que parto y voy generando progreso, ya los riesgos de, no sé, encontrar ojos de agua en los pilares, riesgos de accidente en sitio, riesgo de que no llegaron, no sé, las columnas, las vigas, o algún material especial que tenía que hacer, también se va disminuyendo, ya que las tareas se van cumpliendo. ¿Y qué pasa aquí? Se va reduciendo la incertidumbre. Entonces, una tarea que, por ejemplo, aquí, yo decía que me iba a demorar entre 5, 10 y 15 días, ¿se acuerdan? Mínimo, más probable y máximo. Ya la hice, entonces la tarea pasa de tener incertidumbre, ¿sí? A, por ejemplo, 8 días. Entonces, esta incertidumbre se va. Y eso es lo que pasa. Como la incertidumbre se va, yo voy ganando certidumbre y las variables van convergiendo a su valor final. ¿Sí? Entonces, ¿qué variables vamos a medir? Y es importante que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Vamos a medir los rangos de fechas y de costos, ¿verdad? Un rango, no es más, por ejemplo, que yo les diga, me demoro de 30 a 70 días. ¿Cuál es mi rango? 40. Sí, muy simple. Lo mismo en los costos y la contingencia. La contingencia la vamos a ver como el percentil 80 del total. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos antes. Uno agarra la simulación, agarra el modelo, corre la simulación y esto me calcula un P80, un percentil 80. Imagínense que tenemos la distribución aquí. Tengo la distribución acá y tengo aquí mi P80. Y además, tengo mi media, que es la que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, la diferencia entre estos dos va a ser mi contingencia. Y eso es lo que vamos a medir, P80 menos la media. Y esta también debería irse reduciendo. ¿Por qué? Porque voy liberando, como les decía, riesgos que ya no van a ocurrir. Esto es en cuanto a la medición de rangos. La medición de valores, obviamente que lo que quiero saber es cuál es mi costo y cuál es mi duración. En este caso, utilicé varios estadísticos, podemos utilizar la media, pero van a ver que se generaron varios estadísticos ahí. ¿Por qué es importante en este momento hacer este inventario de variables? Porque lo que no queremos es terminar el modelo y no saber qué medimos, porque tal vez ni siquiera lo preguntamos. Entonces, es muy importante saber qué estamos midiendo. A ver ahí, en las preguntas, si hay alguna. Perfecto. ¿Qué es lo que deberíamos de esperar? Vamos a las variables de rango. ¿Qué es lo que esperaríamos ahí? Las variables de rango, de fecha, de costo y contingencia, estas vamos a esperar que bajen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los rangos, a medida que yo gano incertidumbre, imagínense, si yo tenía un rango, como desconozco el proceso, imagínense, de 50 a 200 días en mi planificación, es decir, en mi tiempo 1, paso un tiempo 2, donde tal vez este rango ahora va de 75, opa, 75, digamoslo aquí, 75 a 150 días. Antes era de 50 a 200, ¿se acuerdan? Entonces, mi rango, si lo midiera y le diera una vuelta de 90 grados, el rango que tiene este tamaño, imagínense que el rango aquí es de 100, tal vez acá al final, va a tener, no sé, 50. Y esto va a pasar con rango de fecha, de costo y con la contingencia. Con los, acuérdense, con las variables tipo rango, ¿qué va a pasar con las variables tipo valor? Que era mi costo y mi duración, ¿sí? Mi costo y mi duración van a converger. ¿Sí? A esas, no puedo esperar que se vayan ni para arriba ni para abajo, simplemente van a ir convergiendo a su valor final. Lo que estoy haciendo aquí es dándoles una foto de un típico proyecto, ¿verdad? Yo dije que esto iba a costar un millón de dólares y tal vez termina costando, lo que está por aquí, 1.5 millones de dólares. Igual, dije que iba a durar, no sé, 250 días y termina durando y termina durando 290 días. ¿Sí? Entonces, no podemos esperar que ni el costo ni la duración bajen. El costo y la duración, digamos que un proyecto promedio van a tender a subir un poquito, así un 10, un 15 más, ¿sí? Pero al mismo tiempo, lo que tenemos que tener en cuenta es que los rangos van a bajar, la contingencia va a bajar y las variables van a converger, ¿sí? No podemos generalizar y decir todas las variables van a bajar. ¿Está? Es bien importante que reconozcamos la diferencia entre las variables tipo rango y las variables tipo valor. ¿Por qué? Porque esa es nuestra hipótesis. Vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? De nuevo, los de rango van a bajar, los de valor van a converger. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, ¿por qué van a converger? Porque van a llegar hacia un valor final debido a la disminución de incertidumbre. La idea es que como se disminuye la incertidumbre, ya no vamos a tener tanta volatilidad en los valores. ¿Está? Ahora bien, ¿cómo se implementa el monitoreo? Y aquí me voy a ir un poco hacia la aplicación como para que vean cómo se implementa este tipo de monitoreo. Lo que les di ahorita es la parte conceptual, ¿verdad? ¿Qué es lo que deberíamos esperar de las variables? Uno, cumplir con los prerequisitos. Un poco qué es lo que les mostré, ¿verdad? Voy a abrir de nuevo, voy a abrir el arroba risk. Esto me va a abrir el Excel automáticamente. y voy a abrir el primer modelo, el de planificación, el del momento cero, digamos. El de monitoreo. Lo estoy abriendo. Esto para, si es que es nuevo para ustedes, lo que hice fue importar un MPP, el archivo de project y lo pasé acá a la aplicación de at-risk y esto a su vez abre el project. Y se comunican los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Ahí se está haciendo el enlace, se fijan, donde dice linking with Microsoft Project. y ahora los dos están enlazados. ¿Sí? Entonces, un poco volviendo a lo que les decía antes, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Voy a volver acá a la presentación de PowerPoint. ¿Sí? Necesito la carta Gantt completa con recursos, con predecesores y sucesores, con interdependencias. ¿Por qué es tan importante predecesores y sucesores? Recuerden en el webinar 2, porque armar una carta Gantt enlazada entre sus predecesores y sucesores nos asegura que el riesgo se propague entre las tareas. ¿Sí? Si es que yo tengo una tarea que está aquí y otra que está acá y esta tiene una distribución de probabilidad. Imagínense que esta tiene una distribución aquí. Si es que yo genero una duración diferente cada vez dentro del proceso de simulación, esta tiene que estar conectada con esta ¿para qué? Para que esta otra oscile, ¿verdad? Se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de lo que esta le dijo. Y esta a su vez si es que es una distribución tiene que estar conectada con la siguiente y la siguiente. Esto no necesariamente tiene que ser una cascada, ¿no? Tiene que seguir la lógica del project, pero tiene que haber predecesores y sucesores dependiendo si es finish start, 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 etc. Recuerden que se tiene esta herramienta o que ustedes deberían hacerlo a mano de la auditoría auditoría del Gantt que lo que nos dice es que si existe esto o no o si existen otras cosas adicionales. Ahora bien, tenemos la Gantt, tenemos las distribuciones en el costo o la duración. Aquí déjenme lo cambio esto porque podría ser costo o duración, y ¿qué son las que tenemos aquí? Déjenme se los muestro. ¿Qué son las que están acá? ¿Se fijan? Aquí están las distribuciones de la duración. Entonces, por ejemplo, el estudio de factibilidad es una distribución triangular entre 4, 5 y 5, 5 que se las muestro acá. ¿Sí? Aquí en la definición de distribuciones se fijan que es una distribución triangular de 4, 5 a 5, 5. ¿Qué es lo que se habla aquí? Generales distribuciones de costo o duración. Generar un registro de riesgos. El registro de riesgos está acá, en el mismo archivo. Y aquí está mi registro de riesgos. ¿Qué me indica? Todos los riesgos que tengo, ¿sí? Estas son... Listo. Todos los registros que tengo de riesgos, si es que ocurren una sola vez o varias veces, recuerden que eso vimos en el webinar número 3, cómo se diferencian, ¿sí? Y qué es lo que deberíamos hacer con cada uno de ellos, qué probabilidad tienen o el promedio de la frecuencia y los impactos por cada uno de los eventos, tanto en duración, como está aquí, como en costo. Importantísimo, ¿sí? Como para que... Para que... Se acuerdan que siempre esos dos dimensiones se las puede evaluar en el modelo, ¿sí? que es lo que dice acá. Generar el registro de riesgos y añadir la línea base que ya se las mostré, que eso se hace en el project, ¿sí? Que tiene una línea base. Una vez que yo cumplo con estos prerequisitos, voy haciendo el monitoreo de avance. Y aquí les puse esto, no lo voy a hacer ahora porque me demora un poco más, pero sí quisiera que tengan en cuenta los pasos que tengo que seguir. Recuerden que cuando ustedes usan el AdRisk 7.6 con el project, ustedes siempre tienen que usar los archivos en tandem. Eso quiere decir que el MS Project está ligado al archivo Excel. Entonces, el monitoreo del avance como se implementa es en MS Project. Imagínense que yo ya hice mi planificación, ¿sí? Mi planificación está lista. Y lo que puedo hacer para generar un nuevo checkpoint. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer un checkpoint mensual? Entonces, lo que hago aquí primero es le cambio el nombre. Se trabaja sobre el archivo que tiene la línea base, modifico el porcentaje de completitud de tareas, las fechas, etcétera, ¿sí? Y esto cambia el avance total del proyecto, que eso es lo que tengo acá. ¿Se fijan? Que eso es lo que hice aquí. A ver acá. Ah, qué bueno que no lo tengo. Ahí lo ven. El porcentaje de completitud ya lo cambié a ver. Ah, fantástico. Este es el primer modelo. Muy bien. El primer modelo, entonces, qué bueno porque me va a servir para mostrarles el ejemplo. Entonces, déjenme tener el monitoreo cero, lo cierro, ¿sí? Y ahora voy a abrir el monitoreo uno. Monitoreo uno fue mi primer checkpoint. Entonces, a ese checkpoint de ahí lo que le hice es le añadí los porcentajes de completitud. ¿Sí? A verlo aquí. En el proyecto. Aquí está. ¿Se fijan? Le añadí los porcentajes de completitud y además guardé con otro nombre este archivo. ¿Sí? ¿Para qué? Y esto lo tengo en la siguiente slide que está acá. ¿Sí? Actualizo en MS Project. Me voy al Excel donde tenía el AddRisk y aquí en el proyecto le digo, bueno, ahora que tengo un nuevo archivo en el project que tiene ahora mi monitoreo, tengo que ligarlo. Aquí es donde se liga el archivo. ¿Sí? Y le digo, bueno, ahora tengo que cambiar el nombre del archivo. Ah, en este caso el webinar uno. Bueno, aquí tengo todos los webinars pero en el seguimiento número uno y a su vez una vez que haya ese cambio guardo este archivo de Excel con otro nombre. Entonces, de esa forma primero guardo el de Project lo enlazo y luego guardo el de Excel. Súper importante mantenerse orden para que los archivos no se les confundan. ¿No es cierto? Y para que cada archivo de monitoreo esté con su correspondiente archivo en Excel. Entonces, de esa forma ustedes pueden generar ambas ambos archivos de manera coordinada. Tengo una pregunta de María que me dice ¿Cómo pueden enlazar MS Project con Excel? Acuérdate que aquí en el importe MPP file tú seleccionas el archivo y eso te va a importar el archivo y ahí se enlaza automáticamente. ¿Sí? De nuevo, les voy a explicar de nuevo el proceso que me lo piden también en otra pregunta. Imagínense que este es mi estado actual. Lo que hago es primero ingreso los porcentajes de completitud y guardo este archivo con otro nombre. Por ejemplo, imagínense Webinar MS Project 2. Me voy acá al proyecto. Este se sigue llamando monitoreo 1. Me voy a los settings y ahora que lo guardé lo cambio. Entonces, imagínense me voy a Webinar MS Project 2 y ahí enlazo en este caso el 1 con el 2. ¿Sí? Ahí estoy digamos que inconsistente porque tendría un Excel del monitoreo 1 con el Gantt de la 2. Y lo que hago aquí es guardar el archivo en Excel con otro nombre. ¿Sí? Por ejemplo, monitoreo 2. Y de esa forma tengo los dos archivos consistentes en cuanto al nombre y en cuanto al avance. ¿Sí? Y ustedes lo que van a recibir cuando yo les pase el proyecto van a recibir todos los archivos. ¿Sí? Monitoreo 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero es bien importante, es bien importante que se lo haga de esa forma y luego pueden repetirlo y verlo en el video como para hacerlo varias veces. ¿Sí? Sigamos, sigamos. ¿Cuáles fueron los pasos? Me quedé aquí en los pasos. Perfecto. En el ejemplo, en el ejemplo vamos a hacer tres checkpoints. Desde el más fácil al más difícil. ¿Sí? Y aquí está la demostración de lo que les acabo de decir. ¿Está? Vamos con el primero. Acuérdense que cuando corrí el modelo en la planificación, bueno, siempre uno tiene que tener ese modelo de planificación para ver si hago el proyecto o no, para ver si me gusta, etcétera. ¿Sí? Tengo que como mínimo se me va a demorar 144 días hasta 230 días. Me va a costar de 76 a 120 mil dólares. ¿Sí? Mi rango es de 85 días y 45 mil dólares y mi contingencia es casi de 7 mil, que es del 7% de mi total. ¿Sí? Dividiendo la contingencia, que es el P a 80, ¿se acuerdan? Menos de la media, divido para la media. Ahora bien, este es mi monitoreo cero. Pasa un mes, ¿verdad? Bueno, este es el tornado, que ya lo vimos también en las clases, en el webinar 2 y 3. Pasa un mes y digo, bueno, vamos al primer checkpoint. Y el primer checkpoint no incluye, ¿verdad? Cambios en riesgos, no se incluyeron cambios en riesgos, quiere decir que el primer mes todos los riesgos fueron iguales. Pero eso sí, se avanzaron en las tareas. Toda la fase de estudio se terminó y estoy en la parte de permisos tanto medioambientales como municipales. Estos fueron los únicos, las únicas tareas que se modificaron. Una vez que yo hago el cambio en el MS Project, como les dije antes, corro nuevamente en la simulación, ¿sí? Y la simulación ahora me da que mi duración va a ser de 145 a 210 días. Antes llegaba hasta 230. Y mi costo va a ser de 76, que es el mismo, hasta 118 mil dólares o 118 millones de dólares, ¿tá? Eso quiere decir que ya hubo alguna baja. Si comparo los dos y aquí empieza la parte importante, ¿verdad? Donde tenemos que estar muy alertas. Si comparo los dos veo que se van acercando. Se fijan que este va de 143 a 145 en el check 1. Ahora son 210 el número de días de 230. Eso quiere decir que el rango se hizo más pequeño. ¿Se acuerdan? Vamos a ver aquí los rangos. Pasó de 85 a 64 y de la línea base al check pasó de 45 a 41 mil. La contingencia bajó marginalmente y sigue siendo el 7% del proyecto. O sea, el primer mes digamos que tuvimos un avance normal, natural, pero el tema principal aquí es que ya sabemos cómo hacer el primer monitoreo, que es lo que mucha gente dice, bueno, me sirve el at-risk para hacer nada más en la planificación, pero yo luego lo hago en project. Pero fíjense toda esta información que nos da el at-risk utilizando el mismo modelo. Eso es muy importante. Ustedes no tienen que hacer otro utilizando el mismo. Pasa un mes nuevamente y aquí sí pasan muchas cosas. Terminamos la fase de estudios, terminamos la fase de permisos y estamos en casi tres cuartos de la obra gris. Todos estos se cambiaron. Además, la parte de diseños incompletos la redujimos a cero porque los diseños ya estamos construyendo. Los términos de contrato la bajamos, la probabilidad, la localización del proyecto y condiciones ambientales también lo bajamos y como ya no necesitamos tanta mano de obra calificada porque hemos construido, también esto lo bajamos. Los problemas de adquisición de tierra van a ser marginales y esto creo que quedan entre 5.000 y lo bajamos a 3.000. Se fijan, hubieron dos cambios aquí. Uno en project, que este cambio está aquí, que es el cambio del proceso o el progreso natural del proyecto que nos llevó hasta el 42%. Y luego hay cambios en el registro de riesgos porque no necesitamos tanto, ¿verdad? No necesitamos tanta contingencia para los riesgos. Corremos nuevamente la simulación, obtenemos nuevamente tanto la duración como el costo, ¿sí? y ahora tenemos nuevos valores. Acuérdense que lo importante aquí era definir qué valores íbamos a tener. Y me voy a hacer el hincapié aquí como para que vean dónde vamos. Vamos a tomar la media también. Fíjense. Los rangos ahora pasan de 85 a 47 y el del costo de 45 a 31. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia entre el mínimo y el máximo se va reduciendo cada vez más. ¿Eso qué quiere decir? Que gano certidumbre. ¿Por qué? Porque se va ejecutando el proyecto. La contingencia, fíjense cómo pasa de 6.9 a 6.8 a 4.8, ¿sí? Ahora tengo mi contingencia como 5.3%. ¿Por qué? Porque ya liberé dinero que no necesitaba porque riesgos no aparecieron. ¿Sí? Estos son los valores, se acuerdan, tipo rango. Que están aquí. ¿Pero qué pasa con los valores? Valores. Me voy a utilizar la media para esto. Fíjense que en cambio aquí en la duración baja de 177 a 157 y aquí como que se ve estableciendo, ¿no? De 94 a 90. No es tanta la bajada aquí. Entonces, como que el costo va y en la duración van convergiendo y esa es la idea. Y tengo a Marcelo que me pregunta justo a lo que voy a hacer ahorita, porque ya pasaron dos meses. Vamos a irnos al tercer mes. En el tercer mes modifico nuevamente las probabilidades. ¿Sí? Se fijan que aquí, por ejemplo, los problemas de permisos bajan. La mano de obra la bajé a 1.5 antes tenía 2 y aquí añado un nuevo riesgo. ¿Por qué? Porque digamos que la tecnología que puse en la construcción puede ser que mostró problemas, tiene algunas consecuencias definidas en cuanto al clima y a la región donde estoy construyendo lo que fuere. ¿Sí? Y la idea aquí es, claro, yo puedo añadir un registro nuevo en mi registro de heridos sin ningún problema. Sin ningún problema. Lo añado. ¿Sí? Y lo que puedo hacer ahora es, como se imaginarán, avancé también mi project. Déjenme ver aquí hasta dónde lo avancé como para que lo vean. Sí, creo que avanzó hasta 84%. Estoy en 84%, tengo mucho de esto ya listo, ¿verdad? Tengo la fase estudios lista, permisos, obra gris, mecánica, estoy en el acabado exterior y pruebas. Estoy acá. ¿Sí? Entonces, se ve como aquí estoy prácticamente casi acabado la obra. Acuérdense, quedan 4 meses y es mi tercer checkpoint. Eso quiere decir que tal vez en un mes estoy listo. ¿Sí? Agarro, corro la simulación nuevamente, ¿sí? Tengo mi duración, se fijan. Tal vez puede ser el último checkpoint que se haga. Y esto es más de lo que nos pasa a nosotros, a todos colegas de Project Management. Acuérdense siempre que las últimas fases son las más complicadas de cerrar. ¿Sí? Ojalá que nunca les pase eso que tienen proyectos un 91% durante tres meses o 95%. Y mi recomendación ahí es siempre hacer el checkpoint y el análisis tanto de los riesgos como de la incertidumbre con la misma frecuencia. Eso quiere decir si es que voy pegado en 85 o en 90% y avanzado muy poco, nuevamente hago el análisis. ¿Por qué? Porque siempre hay riesgos que ocurren nuevamente como bien nos decía Marcelo ahí o tengo problemas justamente con la con la incertidumbre. Puede ser que me ocurran riesgos que me añadan costo. Puede ser que me ocurran riesgos que en vez de reducirme el rango me abran el rango. ¿Por qué? Porque son cosas que tal vez no tomen cuenta. Ojo que aquí yo lo que les estoy dando es un proyecto en el que las cosas salen medianamente bien. Entonces fíjense ahora cómo va creciendo esta tabla. Ya les voy a mostrar unos gráficos obviamente. Pero fíjense cómo pasó. El rango ahora sí bajó a 47 a un día. ¿Sí? Y de 45.000 bajé a 27.000 aquí. ¿Sí? Me preguntan acá y voy a seguir y me dicen ¿y qué pasa si se materializa el riesgo? Por ejemplo hay algo arqueológico durante las excavaciones. Perfecto. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Como bien nos preguntan ahí es cambiar la carta Gantt que es lo que pasó en un proyecto de infraestructura aquí en mi ciudad encontraron un tema arqueológico paro cambio la carta Gantt le añado las tareas donde tiene que ser y nuevamente corro la simulación. Es exactamente igual que el monitoreo de un proyecto normal. Es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez en el caso que nos dice esta persona que nos hace la pregunta tal vez mi rango se vuelva a abrir imagínense si tengo aquí un proceso arqueológico. ¿Sí? Y mi costo va a subir y el rango va a hacerse más grande porque tengo nuevamente incertidumbre. ¿Sí? Entonces está súper buena la pregunta y es la pura realidad. ¿Sí? Entonces lo que les estoy dando aquí es lo que pasaría en un proyecto relativamente normal. Con eso nuevamente hago esta salvedad. ¿Sí? Donde mi rango ahora baja a un día y de 45 pasa a 27 y fíjense cómo la media va convergiendo ¿no? de 177 pasó a 152 y de 94 se estanca más o menos en 90. ¿Sí? Un poco que tienen los gráficos acá sobre esto. ¿Sí? Fíjense lo que pasó. Este es el rango ¿no? Rango de duración fíjense el número de días como a medida que hago los checks este es el check del 0% el 17 el 42 del 84 fíjense cómo el tamaño va disminuyendo que esa era nuestra hipótesis ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo ¿qué es lo que pasa? Lo mismo con el costo y fíjense que el costo no converge tanto como esto ¿no? Entonces eso quiere decir que todavía hay volatilidad y todavía podría tener costos en toda esta esta área ¿verdad? Se me ocurre que por aquí podría ser ¿sí? Por aquí tal vez en toda esta área podría tener costos ¿sí? Por lo tanto no puedo contar victoria y decir bueno voy a hacer el release de todo el dinero ¿no es cierto? Me lo voy a llevar para otro proyecto no puedo ¿sí? Entonces acuérdense esta es la evolución de los rangos y aquí está bueno también la evolución del rango de costo y duración lo mismo ¿sí? Aquí es por tamaño fíjense la contingencia como pasó de un 7% del proyecto está en la en la en la escala izquierda ¿sí? La contingencia pasó en un 7% y terminó en un 4% hasta el 84% tal vez aquí en el cierre bajaría ¿sí? lo mismo lo mismo la desviación estándar esto ya es un poco más de estadístico y lo puse porque tal vez en la audiencia puede haber gente que le guste mucho más lo estadístico pero la desviación estándar que sería el proxy ¿verdad? sería la variable que nos indica riesgo fíjense cómo bajó ¿sí? en la parte de duración claro como llegamos a tener un día de diferencia está casi en cero eso quiere decir que estoy que voy a llegar bien a mi duración no quiere decir que mi duración es cero acuérdense bien aquí sino que la duración que tengo aquí opa que son los 150 días lo más seguro es que me llegue a esto ¿por qué? porque ya tengo muy poca incertidumbre en la duración no quiere decir que va a seguir bajando sino que voy a llegar al 100 aquí en los 150 días por acá pero acá en el costo todavía tengo posibilidad de que esto me suba me baje me vaya por allá ¿sí? esto es lo que me dice la desviación estándar que cuánto se va a mover ese indicador hasta terminar ¿sí? lo que me dice aquí Juan Carlos me dice lo que hacemos nosotros es incluir en los riesgos críticos está perfecto una actividad de contingencia inactiva en el proyecto que generalmente se va al final ¿verdad Juan Carlos? el siguiente va al final y si se presenta se activa y esto genera el cambio en el plan perfecto es una forma de hacerlo yo lo he visto mucho y funciona muy bien funciona súper bien hacerlo de esa manera ¿verdad? bien ¿qué más tenemos entonces? luego de que hemos pasado estos 40 minutos y les agradezco la atención vamos a las conclusiones ¿cuáles son las conclusiones de haber hecho este seguimiento? uno que el monitoreo debe ser actualizado con frecuencia y aquí incluso pondría con la misma frecuencia y su correspondiente simulación ejecutada a la par recuerden que era un proceso iterativo y repetitivo ¿verdad? agarro pasa el mes actualizo corro la simulación reviso las variables dos importantísimo lo que nos decía Marcelo lo que nos dice Juan Carlos se deben revisar los registros de riesgos y de costos cada vez para entender qué falta por el hogar ¿verdad? cuánto me falta gastar y qué nuevos riesgos podrían ocurrir tres yo tengo un paper sobre esto que es interesante es ¿cómo optimizo? o ¿qué hago con la plata que se va liberando? ¿no es cierto? porque si tenía al inicio 100 mil dólares para riesgos y ya voy acá en 50 ¿qué hago con estos 50? mucha gente lo que hace dice bueno esto es margen del proyecto podría ser uno otra gente los hace el release no los toma en cuenta como margen porque yo más bien mi opinión personal humilde es que si es que yo no gasté 50 mil dólares por riesgos yo simplemente agarro esa plata y se la doy a otro proyecto ¿verdad? y les digo bueno en este tuvimos suerte pero eso no quiere decir que es margen porque si no ocurrió un riesgo no quiere decir que tal vez una gestión activa del project manager tal vez estuvo muy bien hecho el análisis de riesgos pero ese es nuestro deber tal vez tal vez sea un poco más punitivo digamos con este approach no hay una una digamos que una respuesta buena o mala ¿sí? pero es interesante preguntarse ¿qué debería hacer para optimizarse? es un proceso como les decía antes simple e iterativo y se puede utilizar y se debe utilizar el mismo modelo que se usó en la planificación eso es importantísimo ¿por qué? porque esto simplifica las cosas de lo contrario nos hemos topado en otros proyectos que decimos bueno vamos a hacer la actualización y las personas hacen un nuevo modelo desde cero y lo que nosotros decimos es no utilicemos el mismo que se hizo en la planificación le quitamos cosas las incertidumbres las vamos bajando para que se queden en cero de esta manera ustedes no tienen que rehacer un proyecto completo ¿sí? para un proyecto completo desde cero cada vez que hacen un refrescamiento ¿sí? me dice aquí Estefanía me dice este tipo de análisis son válidos para proyectos bajo métodos ágiles de trabajo lo que habría que hacer yo no le veo ningún problema hemos hecho varias cosas con simulación Monte Carlo y lo que serían metodologías adaptativas o ágiles es validar en dónde en dónde ¿no es cierto? vamos a ir calculando todo esto ¿sí? esa sería mi preocupación es dónde porque esto puede ser un sprint o podría ser la combinación de los sprints planificados del master backlog por ejemplo y darle incertidumbre a las tareas que vas a tener y esto en vez de tener el porcentaje sería el sprint 1 el sprint 2 el sprint 3 etcétera ¿sí? pero se me ocurre que se puede adaptar sin problemas tal vez como toda adaptación van a haber fricciones incluso puedes tener ganancias aquí pero en vez de que sea un modelo predictivo como tenemos acá deberíamos cambiarlo al lenguaje de sprints ¿sí? exactamente gracias Estefanía si ahí me contestó Estefanía gracias por tu pregunta me quedo en la última conclusión que dice ¿se puede usar el mismo modelo? se debe usar el mismo modelo que se usó en la planificación pero siempre tener en cuenta que deberían que este no debería ser un esfuerzo de los típicos esfuerzos que el esfuerzo demanda más que el beneficio ¿sí? este debe ser un esfuerzo que se tiene que como ven mover los porcentajes de completitud cambiar los riesgos y las incertidumbres y en el caso fortuito por ejemplo de añadir nuevos riesgos pero nada más ¿sí? me dice Víctor ¿se puede lograr que en la evolución del rango de costo converge igual a la evolución del rango de duración? lo más seguro sí, sí, sí o sea los costos y la duración van a converger definitivamente como convergieron acá ¿verdad? esto converge aquí ¿sí? ahora lo que sí la pregunta dice ¿converge igual a la evolución del rango de duración? no siempre ¿sí? puede que sí puede que no dependiendo de los montos que tengas acuérdate que existen en los proyectos tareas que son muy largas pero que tal vez no son tan caras donde por ejemplo usas mano de obra barata y tareas muy chiquitas que puede ser la adquisición de maquinaria que te cuestan mucho entonces tal vez es la esa dependencia la que no permite que vayan tan juntos de la mano ¿no? generalmente van a ir con la misma tendencia pero no siempre van a ser iguales ¿sí? otra pregunta porque me preguntaron alguna persona aquí es ¿dónde se consigue el software? lo pueden sacar de aquí se van a paris.com slash trials y ahí van a ver uno que dice bajarse el RISC 8 el RISC 8 no tiene el componente de project Paris necesita estar trabajando justamente en este componente en un futuro cercano digamos que es lo que lo que puedo decirles pero tienen que escribir a pálice y mencionar que necesitan el trial de la versión 7.6 con la interfaz para MS Project tengo si tengo chance de un par de preguntas más me dice Víctor súper buena la pregunta ¿cuál sería lo honesto si sobran recursos económicos? ¿verdad? mira lo que yo he visto varias veces una es devolverlo ¿no es cierto? al jefe del portafolio del programa de proyecto y decir mira esta plata de aquí no me va no la voy a necesitar la devuelvo si el proyecto es digamos que un proyecto de bajo riesgo si el proyecto es un proyecto de alto riesgo simplemente la dejo ahí en otro bolsillo por decirlo un bolsillo para riesgos y la tengo hasta que el proyecto termine ¿por qué? porque puede ser que me ocurran nuevos riesgos si es que digamos que imagínense un nuevo mercado un nuevo equipo una nueva tecnología una nueva metodología de construcción es mi primer proyecto ágil etcétera etcétera entonces puedo necesitar ese dinero y simplemente el tema aquí es que todos estén de acuerdo ¿sí? porque se ve mucho es que no es cierto que uno dice bueno no lo utilice entonces lo utilizo para esta tarea en la que me olvidé algo entonces con tal de que lo comunique y esa sería mi recomendación con que lo comunique bien y le diga tal vez al dueño o a los stakeholders decir mira en esta parte aquí no pude nos quedamos cortos pero nos sobró el dinero acá lo vamos a utilizar listo nada más siempre medir la exposición ¿sí? me dice Raimundo ¿en qué tiempo expira la versión? creo que expira en 15 días si no estoy mal no estoy mal pero bueno esa es una parte comercial que obviamente lo tienen que conversar ahí con la gente existen otros softwares también que hacen lo mismo este es uno de ellos del que hemos escogido con EALDE pero existen otros softwares que hacen cosas bastante parecidas a lo que he visto y esto es una metodología por favor siempre llévenselo de esa forma que ustedes pueden utilizar diferentes programas utilizan la metodología y les va a funcionar igual ¿sí? me dice Estefanía en el máster en dirección proyectos con metodología se ve este tipo de análisis la verdad es que no sé no sé yo no sé si ves esa parte pero tal vez el personal de EALDE que esté en la en la parte administrativa te lo podría contestar tal vez con un email pero sería bueno que que lo veas ¿qué otras alternativas de software hay? no sé si Crystal Ball tenga una una interfaz con Project pero yo sé que hay uno que se llama Barbe Cana es la casa se llama Full Monty tienes este tienes otro que se llama ay se me va el nombre se me va el nombre bueno tienes uno que se llama Zafran pero ese es súper grande eso es casi así como P6 ¿sí? ¿sí? ese también y se me escapa uno más creo que hay uno más pero si le ponen ahí integración P6 o integración de MS Project con Monte Carlo les van a salir entonces está muy bueno está muy bueno como para verlo ¿sí? ahí bueno María nos está preguntando sobre máster de dirección te pido por favor María si es que puedes escribir a los emails de de EALDE para ver el tema de costos y el tema de este los programas de máster que tienen nosotros damos clases yo voy y este es mi quinto año feliz de ser profesor de EALDE y bueno con esto les agradezco a todos hemos sido más de 100 personas de toda Latinoamérica les agradezco a todos por su por su atención por su asistencia me quedo ah nuevamente me pidieron mi email déjamelo le pongo aquí ¿sí? me pongo mi email aquí jevinuesa arroba ealde.es de nuevo no siempre respondo al mismo ese mismo día por favor me dan una semana y un poquito más porque al mismo tiempo estamos en cursos y calificando exámenes pero me escriben que han venido al curso de junio del 2021 y yo les mando el material con todo gusto si tienen dudas también o preguntas lo que pueda ayudarles me queda a su disposición la idea y lo que me gusta a mí es siempre compartir la mayor cantidad de conocimiento ¿sí? el video va a salir generalmente sale en uno o dos días y luego les mandan un email con el video y luego me escriben y yo les paso el material ¿sí? entonces les mando un abrazo a todos creo que dejé algunas preguntas sin contestar hay una de Jesús y creo que de Juan Carlos por favor me escriben por mail las respondo sin problema ¿sí? mil gracias a todos por su atención y su tiempo los dejo terminar y un feliz resto de la semana ¿sí? hasta luego ¿sí? 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 ¿sí?